Chicos, una aplicación está regalando 100 Robux y si tú quieres reclamarlo, lo único que tienes que hacer es irte a la descripción de este video Darle ahí donde dice el link del regalo, la abres ahí en tu navegador, te va a abrir esta parte Y aquí lo que tienes que hacer es darle en descargar WeGamer Aquí te va a mandar a la Google Play o a la App Store, le das en instalar Se te va a comenzar a descargar WeGamer, después le hacen abrir Te va a abrir esta parte, ahí le das aceptar y te va a abrir los juegos interesantes y todo eso Ahí te vas a regresar a la página web que abrimos ahorita Y le hacen abrir sala con WeGamer, le hacen permitir, ahí te va a salir un anuncio Le das permitir y te va a decir que introduzcas un nombre Y ahí tienes que poner tu nombre de Roblox Que no se te olvide ponerlo correctamente Después de esto le hacen unirse y te va a cargar ahí un grupo Ya después de esto lo único que tienes que hacer es entrar a tu aplicación de Roblox Si tú no lo tienes descargado pues entra en el navegador Yo en este caso voy a entrar aquí desde el mismo Android Y como pueden ver aquí tengo 31,776 Robux Y pues solamente tienes que esperar a que los administradores Como les digo va a haber varios administradores ahí Que pues te van a mandar ahí tus Robux Tienes que esperar obviamente va a haber mucha gente Así que ya saben chicos entren rápido ahí al link de la descripción Y pues nada como pueden ver ahí estamos actualizando Pongo todo ahí la hora, todo para que miren Oh mira ahí, ahí fue cuando me llegó Y les quería comentar de que solamente pueden reclamar una vez por dispositivo Así que ve, córrele, róbale el teléfono a tu papá, a tu abuela, a tu perro Y canjea tus Robux Que muchos yo sé que van a canjear hasta mil, dos mil, tres mil Robux Dependiendo de cómo se esfuercen y cómo consigan terminales Pero bueno, espero que les guste mucho Ya saben el link en la descripción Y pues nada Si te suscribes, activa las notificaciones y dejas like en este video En menos de cinco segundos te regalo mil de Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los mil de Robux Esta cosa es real hijo Estoy haciendo directos todos los días ¿Dónde pago los Robux? Si hola que tal amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en Roblox Y me encuentro muy feliz, muy contento Porque el día de hoy les traigo un nuevo promo code Que acaba de salir en Roblox No tiene mucho que salió Y pues el día de hoy se los vengo compartiendo Ya saben chicos Todos en este momento Dejen su like si les gustaría que Roblox sacara un nuevo promo code Que te diera Robux Hmm Estaría muy épico Deja tu like para que esto sea posible Ya saben que en Free Fire hay algo parecido Que te da diamantes en ocasión Antes cuando Antes daba diamantes La verdad está chido Porque Roblox se nos da Robux Ay estaría muy perrón Pero bueno Deja tu like si te gustaría que eso pasara Y pues nada chicos En esta ocasión Les voy a explicar para la gente que no sepa Que son los promo code En la descripción de este video Les voy a dejar este link Que los voy a mandar aquí A esta página de Roblox En la cual tú puedes poner un código Dice Ponle el código Y pues prácticamente son Códigos promocionales Que Roblox hace eventos En el cual nos regala cositas Pues yo siempre las estoy trayendo Para que ustedes las puedan aprovechar Pero bueno El código se los voy a dejar También en la descripción Para que ustedes lo copien Yo en este caso lo voy a poner por acá Y como pueden ver chicos Primero Voy a meterme acá Voy a meterme a mi avatar Para que miren las cosas que tengo Miren soy Santa Claus Ahorita les voy a dar Robux Pero bueno Miren No tengo todo esto Le doy acá en Redim Se acaba de canjear Como pueden ver El código está funcionando Y vamos a actualizar Y chicos Como pueden ver Me acaba de dar este Que la verdad está muy bueno Es como una mochila Pero para Halloween Eso está muy padre Aunque creo que con Santa Claus No va a combinar mucho Pero chicos Una nueva mochila Acaba de salir La verdad está Está muy loca Santa Claus Con una mochila nueva Pero bueno Les estaba comentando De que esta mochila Pues está bien Para las personas Que a ustedes les gusta mucho De repente Para Halloween Que no tienen muchos ítems Estoy seguro De que este ítem A lo mejor Ya saben que de repente Roblox regala cositas Y Después las pone De cobro O sea Después las vende O sea Solamente los que alcanzaron Al principio Canjearlas gratis Pues las canjearon Pero al final Después a lo mejor Para Cuando llegue Halloween Van a ponerla de pago Y después van a decir Oh Tengo un ítem De pago Ya saben que Regularmente las cosas Cuando son Que navidad Que cosas esas Son muy caras Entonces chicos Espero que les haya gustado La verdad Espero que les haya encantado Este nuevo ítem Ya saben Dejen todo su like Y pues nada El día de hoy voy a ser directo Chicos Aquí en el canal Para que estén pendientes Voy Me acabo de convertir En santo claus Ho 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 Y voy a mandarle Robux A todas las personas Que en este momento Vayan al video Le peguen un botón Al botoncito de likes Todos empiezan a darle like Y comenten su nombre Roblox El día de hoy hay directo Así que pendientes Y pues nada chicos Los quiero mucho Se me cuidan Ya saben que En la descripción Va a haber ahí Pues Que no se les había Y activar las notificaciones Del canal Porque el día de hoy Hay directo Ho 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 ho